¿Sabes cuál es el anfibio más grande del mundo? Al parecer, ahora han encontrado la respuesta a esta pregunta. Algunas personas dudaron de su existencia. Después de todo, nadie podía tener una criatura así en su jardín. Pero lo que quizá nadie tenía en cuenta es que las tortugas gigantes en realidad existen. Estas son las criaturas más descomunales que habitan nuestro planeta. Quédate a conocerlas. Para comenzar, el puesto número 1 es para el mega murciélago. Si hay una criatura que es sinónimo de terror, es el murciélago. Y si a eso le agregamos que tenga un tamaño descomunal, pues sí, parece de ciencia ficción. Sin embargo, se trata del zorro volador gigante de corona dorada, que recibe el nombre por el pelaje dorado alrededor de la cabeza, enmarcado contraste con el cuerpo totalmente negro y literalmente parece un zorro con alas. Puedo asegurarte que las imágenes no están editadas. Esta criatura puede alcanzar los 1,5 a 1,7 metros de largo. Y es uno de los animales que no podrían existir en nuestro planeta, pero existen. Sus alas son tan largas que tienen que envolverlas alrededor de todo su cuerpo mientras duermen, y parece que están envueltos en una larga capa negra. A pesar de su aspecto llamativo, poco se sabe de su comportamiento, porque el área que habitan en Filipinas es muy remota. Se han registrado en elevaciones desde el nivel del mar hasta 1,100 metros, donde no tienen ni un contacto con los humanos. ¿Pero podríamos culparlos? Lo cierto es que una foto publicada en línea se volvió viral recientemente, donde advertían que el animal tenía el mismo tamaño que una persona. Sorprendente, ¿no crees? El puesto número 2 es para la gran oveja. Digamos que esto es en realidad una oveja, aunque no ha sido esquilada desde hace más de 5 años, y gracias a eso se volvió toda una sensación en Australia. La oveja es un macho y se cree que vivió en estado salvaje durante los últimos 4 o 5 años, lo que explica su larga lana. Los australianos dicen que es una de las ovejas más grandes y es un poco hostil con los humanos cuando se le acercan. ¿Quizás no quiera que le quiten su magia y dejar de aparecer en las redes? Fue llamada cariñosamente Chris, y luego de volverse famosa, los equipos de asistencia social pensaron que corría riesgo su salud en aquel estado, por lo que la retiraron cerca de 40 kilogramos de lana. Sin duda el botín más pesado de una sola esquila que jamás hayan visto. El animal debió ser sedado para hacer el trabajo duro, luego del cual probablemente se sintiera aliviada y lista para recuperar su vida normal. Sin embargo, para los australianos significó todo un triunfo, ya que habían ganado el récord a Nueva Zelanda y su oveja Shrek, que llegó a tener 27 kilogramos de lana acumulada sobre su cuerpo. En el puesto número 3, hablaremos del rey de la selva. No podría faltar en este top uno de los animales más majestuosos. Sin embargo, pocos saben que existió una subespecie de mayor tamaño llamada león de berbería, que en algún momento habitó en las montañas Atlas, al norte de África. Aunque hoy se encuentran extintos en la naturaleza y solo quedan en algunos zoológicos, su existencia está registrada a lo largo de la historia. Los romanos los usaban en el Coliseo para luchar contra los gladiadores, y también se ofrecían como obsequios a las familias reales de Marruecos y Etiopía. Se cree que los leones de berbería actuales descienden directamente de estos leones reales. Este gran felino mide un metro de altura hasta el hombro y hasta 3 metros y medio de largo. El peso promedio puede ser de hasta 230 kilogramos, por lo que verás son bastante impactantes. Además se destaca su gran melena gruesa y oscura, que les llega hasta los codos y debajo de la barriga. Al día de hoy, sin embargo, quedan solo 100 en cautiverio, menos de la mitad de los cuales se encuentran en el zoológico de Rabat en Marruecos. En el puesto número 4, quiero contarte sobre la tortuga más grande del mundo. Un hombre compartió esta imagen de una increíble obra de arte, donde recreaba el tamaño de una tortuga descomunal. Según cuenta, se trataba de la representación de una criatura que había visto cara a cara, pero que no tenía forma de explicar su gran tamaño, sino por medio de una escultura. Algunas personas dudaron de su existencia. Después de todo, nadie podía tener una criatura así en su jardín. Pero lo que quizá nadie tenía en cuenta es que las tortugas gigantes en realidad existen. Con hasta 400 kilogramos de peso y 2 metros de longitud, la tortuga gigante de las Galápagos es la mayor de las especies de tortugas terrestres que viven hoy en día. También es uno de los animales más longevos, que pueden vivir hasta 150 años. Fueron documentadas nada menos que por Charles Darwin en un viaje que realizó en el año 1835, cuando vio dos tortugas con distintos largos de cuello y formas de caparazón, que sirvieron de inspiración para su teoría de la evolución. ¿Crees que se tratara de esta criatura? ¿O tal vez un pariente desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios. Y además, ¿qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con la salamandra china gigante. ¿Sabes cuál es el anfibio más grande del mundo? Al parecer, ahora han encontrado la respuesta a esta pregunta. Estas salamandras pueden alcanzar 1,5 metros de largo y pesar más de 45 kilogramos. Y hace apenas unas décadas aún se las encontraba por toda China. Sin embargo, una nueva investigación de especímenes del museo demuestra que las salamandras chinas gigantes no son una, sino al menos tres especies diferentes. La más grande de las tres se llama Andrias sligoi, o salamandra gigante del sur. Gracias a los análisis de un ejemplar que sobrevivió en un museo de Londres, detectaron que la nueva salamandra puede tener hasta 182 centímetros de largo, aunque se ven bastante similares a las pequeñas que podrías tener en una pecera. Pero la noticia llega en un momento de urgencia para la especie, que se encuentra en peligro de extinción. Y es que desde la antigüedad se usaban con fines medicinales y como alimento. El puesto número 6 es para la cabra más grande. Este mamífero fue domesticado alrededor del octavo milenio antes de Cristo, principalmente por su carne y su leche. Suelen ser pequeños, con cuernos arqueados y sumamente ágiles, y son capaces de trepar y escalar con mucha facilidad. Existe una gran cantidad de razas como la alpina o la enana, pero hay un ejemplar en particular que fue destacado por el libro Guinness de los Récords, como la cabra más grande del mundo. Era una zanen británica llamada Mostyn Moorcock, propiedad de Pat Robinson de Hereford and Worcester en el Reino Unido. En el momento de la muerte de Mostyn Moorcock, en el año 1977, había alcanzado una altura de hombros de 111,7 centímetros, una longitud total de 167,6 centímetros y pesaba 181,4 kilogramos. Hasta el día de hoy sigue siendo la que posee este extraño récord. Lo que es difícil de imaginar es cómo llegó a ese tamaño. Podría haber sido suerte o tal vez una cuestión genética, pero lo cierto es que vivió solo cuatro años cuando suelen vivir hasta los 15. Y finalmente el puesto número 7 es para la ballena azul. No podía terminar este top sin hablar del animal más grande del planeta. La ballena azul antártica puede llegar a las 180 toneladas, o el equivalente a unos 33 elefantes, y medir unos 29 metros de largo. ¿Sabías que su corazón puede tener el tamaño de un auto? Pues no solo es el más grande, también es el más ruidoso. Sí, escuchaste bien. Incluso más ruidoso que un motor a reacción. Sus cantos alcanzan los 188 decibeles, mientras que el ruido de un jet llega a los 140 decibeles. Su silbido de baja frecuencia se puede escuchar a miles de kilómetros de distancia. Si bien la especie se encuentra en peligro crítico, una reciente expedición científica a la región contó 55 ballenas, algo sin precedentes. Esto quiere decir que aún hay esperanza para estas criaturas maravillosas y enormes.